La selección española celebró con alegría su victoria número 200 en su historial, arrolló a Bélgica con un fútbol práctico y vistoso y logró ya, salvo imprevistos de última hora, su presencia en la próxima fase final de la Eurocopa de Inglaterra 96. Luis Enrique Martínez, con una extraordinaria actuación, colaboró decisivamente en una victoria española merecida y que supone un broche de oro al año 94. En Bruselas, el local se adelantó a los 8 minutos con un gol de De Grais, pero el tanto sirvió para despertar a la selección dirigida por Clemente. Cuando promediaba el primer tiempo, Fernando Hierro igualó el encuentro. Ya en la segunda etapa, se desató el vendaval español. Donato de Penal, Salinas y Luis Enrique sobre la hora pusieron cifras definitivas en el encuentro. Gracias. 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 Gracias.